Saludos, las portadas de los periódicos para hoy sábado, 11 de mayo del 2024. En noticias locales, inauguran centros de salud para inmigrantes y personas sin plan médico y cuyo acceso al servicio se les va a garantizar. Los pacientes serán evaluados y a partir de su composición familiar e ingresos, se determinará su capacidad de pago y se les ofrecerán descuentos escalonados. Distintos centros en la isla extienden su mano, amiga, a mujeres de distintos perfiles víctimas de violencia de género. Agárrese, ahora viene la bomba. La secretaria de corrección, Ana Escobar, reconoció este viernes que la agencia falló al no establecer criterios específicos para identificar una condición fisiológica limitante que permita la liberación de convictos al amparo de la ley 25 de 1992 y admitió, oigan bien, y admitió la ausencia de un médico especialista en el panel que evaluó a Hermes Ávila Vásquez, imputado tras ser escarcelado del feminicidio de Iber Joan Meléndez ocurrido en Manatí. Ay, esto está mejor que la novela turca Fatma Gul. Seguimos informando. Y en Ikea, la tienda que ustedes conocen, Ikea, abre megacentro de distribución en Bayamón. Y en notas internacionales detienen manifestantes al desalojar campamentos de protesta en Estados Unidos y alrededor de 33 personas, incluidos miembros del cuerpo docente y 7 estudiantes, estaban entre los arrestados. La ONU aprueba más derechos y privilegios para Palestina. El embajador israelí, por su parte, sostuvo que el texto concede derechos y privilegios al futuro Estado terrorista de Hamas. Ay, Dios mío. Esa guerra, estamos locos que ya se acaben. En notas de farándula, tenemos que el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa recibirá hoy, recibirá hoy, mejor dicho, un doctorado honoris causa de Berkeley College of Music en una ceremonia en el Aganes Arena de la Universidad de Boston. Enhorabuena y muchas felicidades a nuestro querendón Gilberto Santa Rosa, orgullo boricua. Y en notas deportivas, tenemos que José Picolín Ortiz anuncia el fin de su primera etapa de tratamiento contra el cáncer. El escanastero agradeció a su esposa, familia y allegados por acompañarlo en el proceso que comenzó en noviembre pasado. Enhorabuena y seguimos declarando sanidad total para Picolín, que ustedes saben que es una persona muy querida en el baloncesto como tal, así que le deseamos mucha salud y larga vida para nuestro Picolín Ortiz. Hasta aquí, llegamos por el día de hoy deseándoles un feliz fin de semana y feliz Día de las Madres para todas nuestras seguidoras de nuestro canal Noticias del Cielo by Z. Suscríbete a Noticias del Cielo by Z en TikTok, YouTube, Instagram y ahora por Spotify. ¡Suscríbete a Noticias del Cielo by Z.